Aunque venga la prueba Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¿Qué sería de mí si tú no estás? Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme cantarte y postrarme a tus pies Enjugarme en tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme adorarte y postrarme a tus pies Permíteme adorarte y levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme cantarte y postrarme a tus pies Permíteme adorarte y postrarme a tus heridas, Jesús de Nazaret Permíteme cantarte y postrarme a tus heridas, Jesús de Agust starme a tus pies Permíteme, permíteme decirte Permíteme, permíteme cantarte Permíteme, de confiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme, permíteme decirte Permíteme, permíteme cantarte Postrarme a tus pies Recupiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Recupiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Reducungiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Te adoramos Solo tú eres digno ¿Cuántos no pueden adorar?